Esta tonada, por favor, hermano mío, Rodrigo, que la cumpla mi familia, hermano. Música Me metaron en mi alma, como nunca pasó antes, mi cariño vuelve siendo, igual que pasan los días. Es por eso que te he dicho, que sos mi flor de identidad. Música Por el transporte del tiempo, fuiste tú mi compañera, agradecido yo estoy. Por ser tan muy sincera, cuando recuerdo en tus ojos, no nos ha cambiado el tiempo. Si es tan grande y brillante, como de amor que se tenó. Música Compadre Rodrigo me iba, en el día de su cumpleaños. Música Que los contaron y me di, ahora y todos los años, cuando recuerdo en tus ojos, no nos ha cambiado el tiempo. Si es tan grande y brillante, como de amor que se tenó. Música Música